Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Si sufren de pérdida de cabello o simplemente lo quieren reforzar y ayudar al crecimiento les dejo esta efectiva receta. Cebolla y miel para fortalecer el cabello. Van a necesitar una cebolla grande, una cucharada de miel, una cucharadita de aceite de romero. Preparación de la receta. Quiten la cáscara de la cebolla y piquenla en trozos muy pequeños. Viertan los pedazos de cebolla en un recipiente de vidrio y muelan con la ayuda de un mortero para extraer el líquido. Agreguen a este las cucharadas de aceite de romero y de la miel y remuevan todos los ingredientes para mezclarlos bien. Aplicación en el cabello. Humedezcan su cabello y quiten el exceso de agua con una toalla y apliquen la preparación de cebolla en el cuero cabelludo, realizando suaves masajes por unos 3 minutos. Cubran el cabello con una bolsa o gorro de baño y dejen que los productos actúen durante unos 30 minutos. Finalmente, enjuague con abundante agua y lave con el champú. Prueben este remedio 2 o 3 veces por semana para mejores resultados. Hoy mando saluditos a Daniela Castro, Adriana Soto, Ángela Sánchez, la señorita Karen, Estepán y Michelle y Mónica Elizabeth Gaviria, seguidoras del canal. Suscríbanse a mis dos canales, la comunidad del cabello largo y belleza natural con Luli, comenten, compartan en sus redes sociales, eso me ayuda mucho, like si les gustó, y magia de hadas. ¡Suscríbete al canal!